Hola raza, ¿cómo está? Nomás quiero festejar que acabo de regresar de Italia De Italia Acabo de regresar a Italia y quisiera hacer una carnita asada Y quiero invitar Quiero invitar a todos y celebrar mi regreso de Italia Están todos cordialmente invitados Quisiera verlos, tengo muchas ganas de verlos Aquí los espero el sábado A las 8 A las 8 los espero en la casa Jóvenes, amigos Ya saben, les mando un saludo y un abrazo de lejecitos Por si alguien está interesado en la fiesta de este compadre Pues ya saben Pónganmelo en los comentarios y les paso la dirección Y así que en otra nota Fíjense que Donald Trump explotó contra la prensa de NBC Me imagino que era de la misma línea Ah, Comcast Y explotó contra ellos por los sensacionalistas, alarmistas Ahí lo van a ver ahorita Ahora sí que sin más preámbulos Les pongo el video y posteriormente mis comentarios Así es que vamos con el video ¿Qué le dicen a los estadounidenses que están asustados? Más de 200 muertos 14,000 que están enfermos Y millones que usted ha testido a lo que están asustados ¿Qué le dicen a esos millones que lo están viendo y están asustando? Digo que eres un terrible reportero Es una pregunta muy salvaje Y es una mala señal Porque los estadounidenses esperan respuestas y esperanza Y tú eres un sensacionalista De la misma manera de NBC y Comcast Déjame te digo algo Eres un mal reportaje Deberías de reportar en BBC sensacionalista Podría o no funcionar Pero miren Yo le he acertado muchas veces Hemos notado que usted se le ha pasado mal últimamente Liberando a este país en esta pandemia ¿Y usted cree que yéndose en contra de Pedro, este reportero Sea lo más adecuado para este país? Creo que Pedro es Ya he lidiado con Pedro hace mucho tiempo Y creo que Pedro es un No es un buen reportero En lo que se respeta al ser justo ¿Usted cree que es un buen mensaje para el país? Claro que sí Porque el país tiene que entender Que como les guste o no Hay demasiados buenos reportajes ahí Pero también hay muchas noticias falsas Las he visto todas y las entiendo Porque cuando alguien escribe una historia Y yo me doy cuenta cuando son falsas Porque dicen ellos que manejan 15 fuentes Y esas fuentes no existen Y sé cuando está pasando eso Y yo conozco a Pedro Que no es justo Y aparte este es un momento para estar todos juntos Pero esto no abona a cuando hay reporteros Que son deshonestos Yo en realidad comparto el que estemos unidos Pero con la deshonestidad del periodismo No se puede trabajar Bueno pues como ven amigos Digo la diferencia ¿No? De la reacción de Donald Trump A la de López Obrador Pero pues miren amigos No es por defender al presi Acá de este lado a Donald Trump La verdad tiene razón O sea la prensa Una cosa es informar Y una cosa es golpetear Para beneficiar a corruptos Del otro bando Inclusive esos corruptos Y ahora sí que esta es mi opinión Esta prensa está Quieren poner a Hillary Clinton Wow Joe Biden Eso es lo único amigos Son las elecciones Ese es el El gol O como le dicen Este es el objetivo De esta prensa corrupta Igual en México amigos Porque siguen Siguen el mismo O sea inclusive la prensa prostituida mexicana La prensa sicaria La prensa corrupta mexicana Está ligada a los demócratas En Estados Unidos Estos Jorge Ramos Ellos jamás Nunca se van a preocupar Por la gente Ellos se preocupan Por el dinero Y por los Los intereses De sus patrones Y es lo mismo acá amigos NBC De Jorge Soros George Soros Que no dudo ni tantito Que él tenga que ver Con esta pandemia No lo dudo ni tantito amigos Porque lo hacen Así juegan con Pues Ahora sí que con nosotros Porque Hasta los que se crean Que son acá No 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 Somos borregos Desgraciadamente Somos dependientes De los De estos Pues de esta pandemia De este juego De ni es Ni de ajedrez Amigos Es simplemente Una limpieza Una Pues una represión Una bofetada Para Saquear Para pegarle Como les digo Sacar a Trump A como A como de lugar Y si está funcionando Porque muchas Muchas personas Ya lo odian Pero a mí me cae mal La verdad Y si detesto a Donald Trump O sea la verdad Me da pena ajena Pero Joe Biden Y Hillary Clinton De los Obama Bin Laden Es más Le queda Obama Bin Laden A Obama Esos son para dar miedo Amigos Porque son Esos son perversos Amigos Ellos van Por la gente Van para beneficiar A sus cuates Oligarcas Reprimiendo a la gente Y quitar Todos los programas A eso van Y como les digo La prensa Por eso no abonan Ni la mexicana Ni la estadounidense Que están ligadas Aunque ustedes no lo crean Y no nada más la mexicana Toda la de Latinoamérica Todas están ligadas Y pues como les comento Amigos En parte tiene razón Donald Trump Si es un misógino Es un racista Es un fascista Y es un hijo De la tiznada Pero La otra opción Es peor Peor Entonces ni modo O sea Es quedarnos con Guatemala Porque no podemos Ir a Guatepeor Para que vean Lo que son capaces Estos demócratas Toda esta Esta bola De ratas corruptas Pegar a la gente Para quitarle Sus programas Y Y está comprobado Amigos Que la prensa tradicional No informa Les he dicho Han encubierto Tantas Contraspiraciones Todas las torres gemelas La guerra de Irak Esto es otro Amigos Es otra parte Entonces Como les digo Por mi parte Tengo que ir otra vez Por Trump Amigos Y eso que no voté Por él la vez anterior Yo voy a votar por Trump Porque es menos peor No que lo apoye Pero prefiero Lo prefiero a él Que los que lo quieren tumbar Entonces si Este Lo único que me tranquiliza Es que Trump No es una pelita en dulce Ya lo he dicho Él también tiene Oligarcas Que lo protegen O sea Poder tiene Pero si Ahorita le están pegando duro A la economía Y todo Claro Pero como les digo Amigos Eso está provocado Todo tiene su razón De ser Y si Tiene toda la razón Donald Trump Y en el caso de Obrador También lo sabe Por algo Obrador Anda así amigos Como anda Porque ellos tienen Información amigos De cómo están Y cómo salen Nos han preguntado Por qué no se enferma El Jorge Soros Es una persona Que tiene arriba de 70 años Creo que ya está en los 80 ¿Por qué no se enferma Hillary Clinton Que no es una jovencita? ¿Por qué no se enferma Obama Bin Laden? ¿Por qué no se enferman ellos? ¿Por qué estas ratas corruptas Nunca se han enfermado? ¿Por qué tienen la solución En sus manos amigos? Ya saben ellos ¿Qué onda? Por eso Y por eso andan como si nada Ellos están esperando Están viendo Nada más Están viendo desde arriba Como acá Ahora sí que Las ratitas de laboratorio Este Se están Volviendo locas ¿No? Pero Como les digo Es mi opinión Y por algo Hay que preguntarnos Por qué Esto no se enferma Y sí Y esto Y es cierto O sea Esta prensa No abona nada Pero eso amigos Yo la verdad Los veo nada más Para hacer videos Y explicarles A qué intereses buscan Porque de informar No Su trabajo Es crear pánico amigos Para favorecer A sus líderes Corruptos Oligarcas Supermillonarios O millonarios Como le quieran llamar Y bueno amigos Esto es todo Si les gustó el video Pues por favor Suscríbanse a mi canal En YouTube Luis el Republicano De Texas Con la D Si me encuentran mayúscula O hay igual Pero no te la E D Sola Texas Y en Facebook También síganme amigos Igual Luis el Republicano De Texas Y este Compartan el video Apóyanme con los likes Y ya saben que Los veo hasta el próximo video Un saludo Y un abrazo Ay Los abrazos No verdad De lejesitos amigos Bye Bye